Se ha convertido en un tema absolutamente estrella para los medios de comunicación el Santiago Bernabéu y ya si lo podemos mezclar con Florentino y la obsesión por el Real Madrid, bueno, mejor imposible. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Es continuo, ¿no? Hay un torrente continuo de noticias negativas, ¿no? Siempre desde la perspectiva negativa sobre el Santiago Bernabéu y el Real Madrid y lo mejor es que muchas veces lo que te cuentan es todo lo contrario, ¿no? Que se tratan de ocultar estas noticias que, bueno, pues que aparecen, ¿no? Aparecen por rara vez en prensa cuando estoy continuamente, bueno, pues reaccionando a publicaciones de este tipo, ¿no? Que, bueno, ven absolutamente negativo todo lo que tiene que ver con el Santiago Bernabéu sobre la gestión de Florentino y del Real Madrid de este asunto, ¿no? Esta vez es un artículo de Sport el que os voy a comentar y veréis cómo hay muchas imprecisiones, ¿no? En mi opinión, muchas, bueno, muchas cosas que no tienen demasiado sentido, la verdad, ¿no? Oye, muchas gracias por todo el seguimiento que estáis haciendo del canal y especialmente de estos temas. Os animo, ¿no? A seguir dejando vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras suscripciones porque la verdad es que es verdad que, bueno, pues que están recibiendo mucho interés, ¿no? Este tipo de vídeos. Vamos a compartir la noticia y por supuesto que se puede informar sobre el Santiago Bernabéu, ¿no? Yo mismo estoy dando alguna información que es exclusiva y que creo que es interesante, pero es que, madre mía, ya ha llegado a un punto, ¿no? Donde es que se montan unas conspiraciones que son tremendas. Algo huele a podrido en el florentinato, ¿no? Lo afirma Ernest Falk, que si no me equivoco fue director de Sport en su momento, ¿no? Es decir, una persona con peso, ¿no? Evidentemente en el periodismo. La Pax Florentinana. Ese gran pacto tacito que consistía en no sacar a la luz nada que pueda incomodar a su majestad florentino. Ya veis que el tono, bueno, pues es muy sarcástico, evidentemente. Y, claro, habría que ver sobre qué está proyectando, ¿no? Esta sumisión por parte de la prensa, ¿no? Que denuncia a Florentino no sea que en el entorno del Barcelona esto haya pasado algunas veces, ¿no? Se ha visto resquebrajada por el insoportable dor apodrido que emana del nuevo Bernabéu. El estadio que tenía que ser la culminación de la obra del gran emperador se ha convertido en un peligroso fuego que amenaza con incendiar la mayor estructura de poder del planeta fútbol. Insisto, todas estas expresiones, ¿no? La gente que puede manejar bien el lenguaje no son gratuitas, ¿no? Están haciendo ver a Florentino como un, no como un emperador, casi como un dictador, ¿no? Y a la prensa como sumisa, ¿no? De ese emperador, de ese dictador, ¿no? Es curioso, es curioso cuando, insisto, continuamente estamos comentando noticias de este tipo y, por cierto, otras como, bueno, pues las denuncias sobre el trato, ¿no? Esclavista, ¿no? Así lo tituló el periódico de Cataluña a los obreros del Camp Nou. Bueno, pues no están teniendo demasiado eco, salvo en el propio periódico de Cataluña que creo que ha hecho una gran labor de investigación, ¿no? Sobre eso. O sea, es curioso cómo muchas veces proyectamos lo que realmente estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Primero fueron las diferencias evidentes entre la piel exterior del proyecto presentado y el estadio terminado. Una evolución que, como ya es habitual, no fue nunca anunciada oficialmente. O sea, ¿os imagináis que el Real Madrid hace un comunicado oficial para decir, oye, que lo que ha quedado finalmente en el Bernabéu es algo diferente a los diferentes renders, ¿no? Que, bueno, pues que se han ido publicando, ¿no? Por parte del club. O sea, ¿os imagináis un comunicado de ese tipo, no? Más allá de que esto obviamente es una opinión, ¿no? De Ernest Falk, que no le gusta el resultado final estético. Yo ya os he dicho mi opinión sobre este tema. Hay zonas que me gustan mucho, otras que me gustan algo menos, aunque creo que con la iluminación van a quedar bastante mejor. Pero, bueno, debía haber sacado un comunicado oficial del Madrid sobre esto. Más tarde, un juzgado decidió paralizar por falta de interés público las obras del sospechoso espacio que el ayuntamiento había cedido al Real Madrid para la construcción de un aparcamiento. Un oscuro acuerdo que explica por sí solo el descarado compadreo con el que el Club Blanco se relaciona con las administraciones locales. De nuevo, aquí hay mucha proyección. El ayuntamiento no cede ese espacio al Real Madrid, ¿no? Yo recuerdo que el Real Madrid no ha ganado ni un solo metro cuadrado de edificabilidad, ¿no? A diferencia del Barcelona y el Atlético de Madrid, que sí los han ganado en su estadio. Recuerdo que el Real Madrid ha invertido 30 millones de euros para mejorar el entorno urbano de la zona. Y recuerdo que la cesión del aparcamiento no es una cesión como tal, sino es una concesión pública, es un concurso público al cual se podía presentar cualquiera y que el Real Madrid fue el único que se decidió presentar. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de mejorar los atascos de la zona, de mejorar la congestión de gente que se produce en la zona. Obviamente de mejorar también la experiencia VIP de, bueno, pues de aquellos que decidan, bueno, pues digamos que acudir al Santiago Bernabéu a un sitio de estas características. Con la intención también de ceder un treinta y pico por ciento de esas plazas a los vecinos precisamente para que mejore la situación de la zona, ¿no? Es verdad que se ha paralizado esta obra por parte del juzgado, es cierto, pero por un defecto del ayuntamiento, ¿no? No un acuerdo oscuro, sino que un concurso público que no ha cumplido algunos de los requisitos formales en opinión, ¿no? De la juez que decide este asunto. Yo estoy diciendo que sea perfecto lo que se ha hecho. Obviamente no, porque si fuese perfecto no tendría defectos, ¿no? Que ha localizado la juez. Pero muy lejos de una cesión de un terreno por un acuerdo oscuro, ¿vale? Muy lejos de eso. Y cuando digo lo de la proyección, digo porque, hombre, el Barcelona, equipo del que es aficionado a Ernest Falls, según tengo entendido, pues hombre, sí que ha tenido bastantes acuerdos con administraciones públicas, ¿no? Con televisiones públicas en el pasado y en el presente, ¿no? Y sí que ha ganado edificabilidad con el Espai Barça, ¿no? A diferencia del Real Madrid. Habría lo mejor que empezar por ahí, ¿no? A continuación, la Asociación de Vecinos logró paralizar todos los conciertos programados ante la evidencia negada oficialmente de que el ruido generado era ya un grave problema de salud pública. Vamos a ver, la Asociación de Vecinos no ha sido la que ha parado los conciertos programados. Ha sido el Real Madrid el que ha decidido reprogramar los conciertos, es verdad, ante las molestias que se están causando a los vecinos del Bernabéu, no necesariamente a la Asociación de Vecinos, sino a los vecinos del Bernabéu, que es algo diferente a la Asociación de Vecinos, puesto que no representa posiblemente ni siquiera una mayoría de esos vecinos, para buscar una solución junto con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de Madrid y mejorar, ¿no? Mejorar la convivencia con los vecinos. Pero es el Real Madrid el que decide, el que decide reprogramarlos. Sí que es cierto que el Real Madrid Estadio va a tener que comparecer en un juicio por un presunto delito medioambiental, ¿no? Y eso sí que está instado por parte de la Asociación de Vecinos. Pero los conciertos, por ser rigurosos, no los para la Asociación de Vecinos. El Florentinato no perdía solo su primera gran batalla pública, sino que además puede comprometer gravemente sus cuentas si no logra reubicar los conciertos. La crisis entró hace unos días en una nueva dimensión cuando los mismos vecinos que han logrado paralizar las obras del parking y los conciertos lanzaron el gran bombazo. Resulta que el Madrid lleva más de dos décadas operando sin licencia de actividad, algo que desmintió el propio club a pesar de que los vecinos contraatacaron con un documento en el que, según ellos, aparece la fecha vencida. Oye, ¿por qué no investigas, Ernest Folk? O sea, ¿ya han pasado los días suficientes como para que tú tengas tu propia composición de lugar sobre este asunto? El Ayuntamiento ya ha dicho que hay una licencia de actividad desde 2017, nueva, desde 2017, y que ha habido sendas renovaciones o ampliaciones de esa licencia hasta agosto de 2024. La renovación en 2017 tiene lugar porque cambia o se va a ampliar el uso del Bernabéu, ¿vale? Va a haber más usos de los inicialmente contemplados en el Bernabéu, aunque os recuerdo que en el Bernabéu ya había conciertos antes de 2017, eso sí, en la época de verano. Y las sucesivas renovaciones o ampliaciones de esta licencia tienen lugar como consecuencia de los sucesivos y ampliaciones en cuanto al uso del propio Bernabéu. Esta es la información que ya ha dado el Ayuntamiento. El Real Madrid no ha sido tan explícito a la hora de explicarlo, pero ha dicho que tiene una licencia, por supuesto, al día. Y lo que ha dicho la Asociación de Vecinos es que, como no les han mostrado nuevas licencias, bueno, pues dan por hecho que la última es de 2021. Error, bueno, pues evidente, ¿no? Por mucho que no te muestren, que a lo mejor no tienen la obligación de mostrarte una licencia, no quiere decir que la última sea la de 2001, ¿no? Y que lleves operando 23 años con caducidad de una licencia, que por cierto, no caducan. Solo se tienen que actualizar si cambia el uso del Bernabéu, ¿vale? Pero no caducan de por sí, ¿no? Lo que llegaron a asegurar incluso los vecinos es que el Bernabéu estaba actuando sin licencia para poder celebrar eventos deportivos. Fijaos la barbaridad, ¿no? O sea, que el Real Madrid llevaría operando muchos años y celebrando partidos sin la licencia para el uso deportivo. Ya no solo para el uso de espectáculos, sino también el deportivo. Bueno, pues hacerte eco de esto sin decir, ¿no? O sin mostrar tu propia información sobre el asunto, que a lo mejor la consigues muy fácilmente llamando al Ayuntamiento, me parece, sinceramente, que no tiene lugar, ¿no? O que no debería tener lugar. A cada triunfo de los vecinos, el Ayuntamiento y la comunidad han acudido por acción u omisión con comunicados o con silencios al rescate del Club Blanco. No nos engañemos, el Florentinato es quizás el régimen más sólido y más protegido de la Europa futbolística. Ya va a decir lo del Club Estado, me imagino, ¿no? Esto es lo que suele venir a continuación. Una fenomenal construcción de favores y contrafavores, de intereses y de influencias sobreentendidas, tejidas silenciosamente durante décadas en el palco de su estadio. El punto exacto donde nacen y mueren los intereses de casi toda la clase política social y empresarial española. Esto es, de verdad, una cuñadez de tamaño sideral. Mirad, el proyecto de reforma del Bernabéu, que finalmente se ha llevado a cabo, no se parece prácticamente nada a lo original. Y no se parece prácticamente nada a lo original porque el ayuntamiento, en sus diferentes colores políticos, también con Carmena, que no creo que sea sospechosa de ser, bueno, pues muy, ¿no? Muy favorable, ¿no? A, bueno, pues a los empresarios tipo Florentino, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Bueno, pues porque Carmena, asociaciones medioambitales y grupos políticos paralizaron durante bastantes años el proyecto inicialmente, bueno, digamos que pensado para el Santiago Bernabéu. Hasta el punto lo cambiaron y lo paralizaron que IPIC, que se había comprometido a pagar 400 millones de euros, bueno, vio un subterfugio para escaparse de ese compromiso, ¿vale? Hasta ese punto cambió el proyecto original del Bernabéu. Si Florentino tuviese el mando, ¿no? Que se le atribuye en las administraciones públicas, habría podido sacar mucho antes el proyecto original y habría podido ahorrar seguramente bastante dinero en materiales, ¿no? Y en este tipo de suministros como consecuencia de estar en una época bastante más favorable para construir. Si es en el palco del Bernabéu, que esta es la cuñadez máxima donde se hacen todo este tipo de negocios, de verdad, esto solo lo puede asegurar alguien que no haya acudido nunca al palco del Bernabéu. De verdad, Florentino suele estar con las personas más insospechadas en ese palco. Suele estar con la viuda, con la viuda que ha ido con sus dos hijos y que, bueno, pues está bastante más sola en el palco que otro tipo de gente. Suele estar, de verdad, con la gente, bueno, pues que menos podría ir relacionar con este tipo de, bueno, de tejemanejes, ¿no? Nacen y mueren los intereses de casi toda la clase política, de verdad. O sea, solo hay que acudir o ver el palco del cambro a ver si ahí nacen o mueren los intereses de la clase política también catalana, que también tiene su poder en este estado y que también tiene su influencia. Ya lo estamos viendo, sin quererme meter en otros asuntos que no tienen que ver con el deporte. De verdad que es una cuñadez muy importante. En cualquier otro club, por ejemplo, el Barça, las impresentables chapuzas del Bernabéu habrían provocado ya un tsunami mediático descontrolado ingobernable y una probable moción de censura. Lo dices por las denuncias de los obreros del Camp Nou, me imagino, ¿no? Que han provocado un tsunami mediático descontrolado, ¿no? Y una moción de censura. En el Madrid está concatenación de escándalos en los medios oficiales una mera y burocrática nota a pie de página. Ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Con todas esas informaciones que en el titular llevaban, que el Madrid llevaba actuando sin licencia desde 2001. Ya lo vimos. No, no nos engañemos. Ahora falta algo más que el régimen para que el régimen se derrumba. Pero atención, por primerísima vez en la fortaleza incrementable del Florentinato ha aparecido una grita profunda y muy fea que ya no pueden disimular ni los silencios cómplices. La historia demuestra que nada dura para siempre, que incluso el Imperio Romano terminó cayendo. Bueno, muy grande y lo cuente, ¿no? Este final del artículo. ¿Qué queréis que os diga, no? Yo creo que os he ido comentando cada cosa que me parece totalmente, bueno, exagerada o directamente falsa del artículo, pero bueno, vuestras son las opiniones, ¿no? En base a este artículo. A ver qué opináis, dejádmelo en comentarios. Y sin más me despido. Espero esos comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.